La cual es obligatoria por ley en todo el país. Estamos haciendo un repaso general en toda zona sur y mañana jueves nos toca acá en la Sociedad de Fomento de Mardiajo. Todos animales, ya sea caninos o felinos, a partir de los cuatro meses no tienen que estar en ayunas, nada, simplemente extraerlos y son cinco minutos, lo máximo es lo que lleva el papelerío que la vacunación en sí. Esto hace que todas estas campañas que se vienen llevando no solamente acá en el Partido de la Costa, sino a nivel nacional, gracias a Dios la rabia está erradicada en la República Argentina gracias a estas campañas, por lo tanto es la única vacuna que es obligatoria por ley de que todo animal, en el caso que muerda y no tenga la vacuna antirrabica, es factible a una multa. Mañana estamos acá en, como te dije, en Mardiajo Norte, en la Sociedad de Fomento. El próximo martes estamos en la delegación de Mardiajo y el jueves próximo en Villacleria, en la delegación de Villacleria. Ahí prácticamente finalizamos el año 2017 de vacunación antirrabica. Con las castraciones estamos evitando la proliferación de animales, sobre todo de los caninos, que son los más problemáticos. Y en el caso de la vacunación, no solamente estamos protegiendo a los animales, sino que también al ser humano, por eso es obligatorio. Gracias. Gracias.